Ok, buenos días. Yo soy Javier. Yo soy Laurent. Y somos estudiantes de la EBC Paris. Yo en quinto curso. Y 13 años para allí. Y ya estamos en la UPC de Lima para estudiar. Y vamos a hablar de la EBC Madrid. De la EBC Paris, perdona. Que es como, lo sabéis, un grupo de escuelas europeas. Y es en 5 años. Y tienes diferentes masters de comunicación, marketing, empresariales, negocio internacional, finanzas, recursos humanos, management del lujo, del deporte, todo esto. Y bueno, si quieres venir a París y visitar la ciudad más linda del mundo y a todo el resto de Europa, creo que haces una buena elección. Y también tendrás clases en francés, en inglés. Y para descubrir a la gente la comida, que es muy rica. Como aquí en Perú, pero creo que son buenos competidores. Y ya está, creo que... También hay una vida muy estudiante, muy buena en París. Sí. Hay fiestas, viajes. También hay un lugar en San Francisco. Sí, todo esto. Y ya. Gracias y quizás hasta luego en París. Gracias. 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 Gracias.